¡Bravo! Ashley Pérez ¿Y una liana? ¿Le entrega su premio? ¡Felicidades! ¡Tercera finalista! ¡Ciales de Cire del Río! ¡Felicidades! Segunda finalista lo es... ¡Guravo! ¡Jéssica Santiago! ¡Guravo! 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 Bueno, aquí tenemos... Miss Payamon. Miss Corozal. Y les voy a... No, vamos con las chicas y se lo... Te lo digo ahorita. ¡Ja, ja, ja!